Buenas compañeras, compañeros, amantes de los canarios, amantes de los timbrados, bueno pues la cría está ya prácticamente llegando a su fin, por lo menos en esta habitación y bueno, primeramente quiero enseñar estos pajaritos que son los que nacieron antes de irme de vacaciones hacer la ruta esa que subí y bueno, me hace especial ilusión más que nada porque estos pajaritos me los anillaron mis hijos y estuvieron al cuidado de ellos y en fin, pues me hace ilusión. Tengo aquí este moñita que, José, este te lo voy a dedicar a ti, viene de los de la gasolina, ¿vale? Este moñita y creo que ya sabes por dónde voy y bueno, sé que es un macho aparte de que el ojo le pasa por arriba de la línea central del pico porque todavía aún no se ha tirado el nido y el pájaro me repasa, además tiene una voz o la forma de pitorear bastante metálico y bueno, no me preguntéis por el pájaro que no lo voy a ceder, ya lo digo desde aquí, entonces no os molestéis en preguntarme que el pájaro, el moña y tal porque no lo voy a ceder. De hecho, tengo un hermano y alguno más por ahí, hermanastros también, como he dicho, el criar... Esta es una hembra, una hermana, moña verde, que también hay algún afortunado que va a tener esta hembra o alguna hermana. Siempre hay que intentar que sean lo más cercano posible, sino familia, tíos, primos, etcétera, etcétera para poder tener el canto más homogéneo, ¿vale? Es lo que yo pienso, es lo que yo hago, no quiere decir que tampoco tenga la verdad absoluta, pero es lo que yo hago y como lo hago yo ya está y punto, no tiene nada más que lo haga así. He puesto a todos ya su jibia, nos viene bien por dos motivos. Un motivo es porque se afilan y demás y otros que se entretienen también muchas veces y evitamos el picaje, ¿vale? Pues yo evito el picaje, o sea, yo pongo la jibia en las frincetas y también evitamos que se pique y demás. El agua no es que esté sucia, es una poción mágica de las mías. Quien me conoce ya sabe lo que es o quien me ha preguntado también. Y bueno, quería también enseñaros que voy a echar germinado. No sé si se podrá apreciar aquí los tres componentes que pongo en el germinado que voy a echar hoy. Lo que hago es, lo remuevo. Tampoco me quiero parar mucho a decir, he hecho tanto de esto, tanto de lo otro y luego he hecho esta semilla más que nada por aquí porque, bueno, quiero evitar muchas veces que me estén diciendo y demás. Entonces, pues bueno, os enseño lo que hago y el que me conoce ya lo sabe y el que no, pues que me pregunte. Pero decirlo por aquí, pues lo veo absurdo porque, bueno, hay gente para todo. Hay gente para todo gusto. Entonces, bueno, me gusta que se quede más bien tirando a húmedo. Ya está, esto lo devora. Tiene bastantes proteínas, ahora requieren los pájaros en la muda bastante proteínas. Y, bueno, también hay semillas que podéis utilizar para aumentar la proteína, incluso el pienso, que al final me ha convencido, a ver si voy a por pienso, que no lo he comprado aún. Y ya gasté el de tu sopa de este tal, que era un pienso que, bueno, estuve utilizando uno concretamente, pero porque me vino de rebote, como digo yo. Y ya está, lo utilicé, lo he gastado y ahora voy a usar el que yo considero que es el mejor. Tampoco voy a decir marca, porque no, obviamente no me pagan y no voy a decir que he hecho a los pájaros que dejo de echar. Nada más que os enseño esto así. Y ya está. También quiero mandar un saludo a todos los que me habéis llamado. Y nada más, pues nada, se lo voy poniendo una bizcochera. Ahora que ya empieza a hacer bastante calor, aunque hoy es un día, hoy es un día bastante fresco, porque después de la noche que cayeron unas gotillas, ahora está otra vez lloviznando. Y, bueno, espero que no se me escape otro. Cambié ayer también los palitroques. Los palitroques, ayer los cambié y elegía un par de días y se quita todo lo sucio que tengan. Así se va quedando, más o menos, no sé si se ve bien. Y esto es gloria bendita, como dice mi amigo. Luego, por otro lado, José, un gran canalicultor. Me hace mucha ilusión que me va explicando cómo va llevando él la cina y demás. Al principio, con José, pues fue algo peculiar, porque, bueno, por otros motivos que tampoco son cuestiones de contar. Me pedía un pájaro. Hace dos o tres años me pidió un pajarito, le enseñé. Me pidió pájaros para que sí le podía ceder y demás. Y, bueno, le mandé unos vídeos y tal, no le gustaban. O me pedía... Es que el jodío es que tiene buen oído, ¿eh? Es que tiene buen oído el jodío. Y decía, no, eso. Y digo, ese no es para CD. Pero él se empeñó en un pajarito. Y, claro, él, al indicarme siempre ese pájaro que, aunque se lo pusiese en otro vídeo, él la va con el pájaro. Tiene un oído buenísimo, buenísimo. Aparte de ser una gran persona, tiene buen oído. Luego conoce todas las notas igual. Y digo, que no, que no, que no, que no, que ese no te lo puedo ceder. Ese pájaro no te lo puedo ceder. Es que me gusta ese. Es que ese no puede... Y, bueno, al final... Pues, nada, se llevó un hermano. Un hermano no es del mismo año. Y, bueno, y también algunas hermanastras. Y... Y, nada, he cogido una buena amistad con él. Es una gran persona, que eso es lo que más... Es lo que más me gusta. Y era curioso cómo él, inconscientemente, después de uno o dos años, le puse otro vídeo, pero no para hacerle el pájaro ni nada. Simplemente porque ponía los vídeos y tal, no sé si en otro... No era por YouTube, era por otro... O un grupo, no lo sé por dónde, no me acuerdo ahora mismo exactamente por dónde lo ponía el vídeo. Y me hacía un círculo y me hacía un círculo en el pájaro que le gustaba. Y, claro, iba encaminado porque iba al hermano, al hermano o hermanastro, aunque no fuese del mismo año, pero él siempre iba... Entonces, eso me dice a mí de qué gusto tiene. De hecho, saca buenos pajaritos también, en máquina. Y, nada, vamos a ver si este año, pues tenemos suerte. Bueno, sacaremos pajaritos buenos, malos, regulares y todo no se puede sacar, bueno. Bueno, pues ya no sé si os he dicho anteriormente que he sacado aproximadamente unos 10 moñas, unos 10 moñitas más o menos. Obviamente todos no los voy a ceder. Me ha quedado con alguno de ellos porque, bueno, sobre todo si me salen buenos pájaros, primero elijo yo los que quiero para mí, vuelvo a repetir. Luego los que uso en los concursos y luego los que cedo, incluso los de los concursos. Hay pájaros también que cedo con... que han ido a concursar y demás. No llevo... están pidiendo ahí comida. Obviamente todos no llevan a concursos. Yo suelo concursar con un par de lotes. No es por... un par de lotes, es una maleta en cada mano y funcionando. Aunque no descarto que a lo mejor por otros motivos pues lleve más pájaros. Sé que soy consciente de que cuanto más pájaros lleven, más posibilidades tienes. Pero bueno, yo uno en cada mano, por si tengo que dejar el coche lejos, no complicarme mucho la vida. Tampoco es una cosa que me quite el sueño. Y bueno, ya no lo estáis viendo. Está pidiendo comida, pero claro, la hembra está aquí encorreando y no se moñita. Este también es un macho y tiene buenas cintas. La de gobernar a con a la madre, pero tiene buenas cintitas. Nada, también los palos es muy importante, como he dicho otras veces, de dejarlo bien limpito, bien limpito. Las rejillas también me gusta tenerlas siempre bastante limpias porque están constantemente bajándose al suelo, subiéndose a los palos y demás. Y ellos se pican las patas con el pico para la redundancia. Pero es así, entonces por ahí es por donde cogen enfermedades de la tripa, sobre todo. Bueno, también hoy porque he echado las semillas estas, he germinado, pero tenía pensado en estos días echar también hierbabuena. La hierbabuena también es muy buena, sobre todo para el aparato respiratorio y también para la tripa y demás. Me he acordado como al deciros lo de los palos, que hay que tenerlo limpio y demás, por eso que se pican las patas y pueden coger enfermedades. Pues bueno, la menta o la hierbabuena, mejor dicho, es muy buena para la tripa, digamos. Hay que ponérselo como mucho una vez a la semana o cada 15 días. Tengo ahí una reate o una jardinera, como lo queráis decir, y voy cogiéndolo y se lo voy poniendo a los pajaritos. Y nada, se tiran rápido al germinado. Bueno, por otro lado, tengo los pajaritos de adelante que ahora me liaré con ellos. Y he sacado un pollo, he tenido la suerte de que era un macho, ahora están huevos, comprobaré hoy mismo, creo que tengo ocho huevos en total. Los pájaros de adelante, ¿eh? Y nada, veré los que están pisados y con eso creo que terminaré la cría. Sé que es bastante tarde, pero bueno, no sé qué pasa, que también los pajaritos de estos meses me suelen salir bastante curretes, como digo yo, bastante bueno. Y nada, a seguir disfrutando. Sé que he estado un poquito desconectado y demás, pero bueno, aquí estoy y ya está. Enseñaros cómo lo voy llevando y nada, simplemente eso. El agua es un cóctel que hago yo y bueno, se lo tengo uno un día y si acaso a lo mejor mañana se lo vuelvo a echar. Y ya está, sin más complicaciones, ahora los pajaritos, pues que poco a poco, este año creo que me están mudando bastante bien, o sea, despacito y no están, no se me embolan ni nada de eso. Entonces, bueno, esperemos que luego salgan buenos pajaritos. Por otro lado, este año no tengo controlado cuáles son los machos y señalado, he apuntado alguno por ahí, porque alguna vez los que son más, que tienen más gasolina, pues eso rápido, pues sí, lo ve, lo he hecho con la pistola y lo voy anotando. Pero tengo anotado un 25% de los pajaros y este año no estoy haciendo mucho caso, lo que sí que si escucho algo y demás, pues sí que me gusta de controlarlo, por si acaso. Y a la más mínima, pues salen para afuera. Tengo aparte de otra habitación, tengo como digamos un porchecillo, pues cerrado, que ahí no me ataca el cernícalo, el que no lo haya visto, tengo un vídeo por ahí subido donde me ataca el cernícalo a los pajaritos cuando los estaba soleando y para grabarlos y subirlo aquí al canal. Y justo me ataca el cernícalo, pues en ese porchecito tengo los pájaros que creo con ellos y si veo que algún pollito de aquí, por ejemplo, si estos que son muy metálicos y demás, les noto como un poquito de estridencia, aunque sé que es temprano y me puede decir, no, es que es muy temprano y demás. Y no se puede escuchar, pero yo lo que no me gusta, así que oigo, yo soy muy delicado para eso y rápidamente los pongo con los otros pájaros que no son pajarazos para educar muchos de ellos, pero ahí están y se mantienen. Y luego muchas veces nos sorprendemos. Yo por lo menos muchas veces me sorprendió que pájaros que he visto, pájaros que he quitado y he puesto así con los de cría y demás y concretamente hubo uno, el número 6 de hace 4 años, creo, y luego fue un pepino de pájaro, fue un pajarazo, donde iba, pues se sabía que, no hablo de José Lito, era el número 6, creo que de 2020 o 2020 o 2021, no me acuerdo, y era un pájaro que, vamos, gloria bendita. Y nada, es lo que os puedo contar, aquí ya estas dos hembras que van ahí fuera, ahora no hay problema porque no, como están pendientes de los pollitos y eso ni repasan, ni intentan repasar las hembras, que hay hembras que tienen mucha sangre y suelen repasar. A mí concretamente en mi casa, yo de profundos así como tiene, por ejemplo, vamos a suponer mi amigo José y tal, no tengo de esos profundos, pero tengo otro profundo, algunos cortos, pero sí que un poco más alargados y demás, y claro, estas hembras que están continuamente escuchando cascabel, sí que son muy dadas a dar el cascabel, así intentan de repasar el cascabel y algunas lo hacen que parecen incluso machos, y bueno, también es una manera de las hembras ir seleccionándolas, aunque no cantan, pero sí que en el repaso que hacen, pues a lo mejor te meten, por ejemplo, tienden a meter cascabel, yo lo veo así, de esa manera, pues esa hembra, pues intento metérsela a un macho que tenga otras características para hacer los cruces. Y nada más, simplemente también con el piar, con el piar de los pajaritos y demás, también juego mucho, es mi forma de hacer las cosas y ya está, a lo mejor me podéis llamar que soy obsesivo en eso, pero incluso como no me guste cómo pilla un pájaro en la llamada y demás, pues va afuera, yo soy muy delicado para eso, prefiero no tener un macho aquí dentro, aunque me dé una llamada que no me guste, va afuera, prefiero que esté el aviario lo más perfecto posible, aunque tenga que sacrificar a muchos maestros, pero no es sentido de sacrificarlos, sino de ponerlos en otro sitio que también los he tenido, como he dicho antes, en esa caseta y luego me han salido unos pájaros bastante buenos, entonces no quiero decir nada, simplemente que yo soy así y aquí me gusta pues tener, pues intentar, intentar tener lo mejor que... Pues nada, pues me gusta pues dejar los pajaritos que me gustan y ya está. En este caso, como tengo los bebederos eso, no voy a poner las bañeras, porque si... ¿de qué me sirve poner estos y luego van a beber las bañeras? Entonces primero pongo esto, voy a tenérselo hoy como he dicho antes y mañana se lo pondré otra vez y ya sí que pondré las bañeras y demás. Y bueno, me está gustando bastante, el pienso, no sé si he terminado de decir lo del pienso, me ha convencido mi amiguete y así tengo una excusa, pues si me salen malos pájaros es decir casi por la culpa de él. Y nada, así que voy a poner el pienso y he utilizado el que me vino ese de rebote, que me vino un pienso de rebote, otra vez lo he usado, ese es el primero que usé, pero ahora voy a meter un pienso bastante bueno, también lo he probado y de hecho tengo a mi hermana, que también tiene canarios míos allí en su casa y ella echa el pienso y bueno, es lo que tenemos. Espero que paséis buen fin de semana, sábado sabadete y a disfrutar. Venga, espero que os haya gustado el vídeo, no os haya aburrido mucho, así está la tría y poco a poco, pues para adelante, para adelante. Venga, un saludo, un saludo a todos los seguidores y a los que no, pues también. Venga, nos vemos en el siguiente. Por cierto, se me ha olvidado deciros que el germinado este o la mezcla esta explosiva se puede, se puede tener unos días, dos o tres días en el frigorífico sin ningún problema. Venga, no, no tengo ningún problema en tenerlo en el frigorífico, lo germináis y en el frigo, no hay problema. Venga.